Arriba de dos mil pesos es la multa a la que se pueden hacer acreedores aquellos ciudadanos que durante la contingencia sanitaria se convierten en vecinos ruidosos en la ciudad de Gómez Palacio, de acuerdo a lo establecido en el programa recién implementado, Menos Ruido, Más Paz. Que empezamos a tener bastantes reportes de ruido y bueno ha sido todo un éxito porque de la época contemporánea de la dirección de ecología no se hacía este tipo de operativos y yo creo que se van a quedar y son de dos mil seiscientos a dos mil seiscientos pesos. Las multas. Este tipo de multas pues no tienen ningún tipo de consideración, se está manejando en ejecución fiscal como las multas de alcoholímetro. En los pasados festejos del día del padre López Manzur informó que se atendieron treinta y dos quejas de música muy alta en casas habitación aplicando diecisiete sanción. Y bueno pues hago, aprovecho sus importantes medios de comunicación pues para hacer un atento llamado a la ciudadanía que respetemos, que respetemos al vecino, respetemos lo que nos están indicando las autoridades de salud y sobre todo pues a nuestros vecinos que seguramente habrá adultos mayores o niños que estén padeciendo ya sea alguna otra enfermedad o el tema del COVID. Entonces pues espero que en los próximos meses disminuya, para nosotros no es muy grato que se incrementen este tipo de asuntos y de sanciones. El director de ecología señaló que muchas de las quejas son conflictos vecinales, por lo que no en todos los reportes se aplican las multas, solo en aquellos que sobrepasan los sesenta y ocho decibeles que son los permitidos según el reglamento municipal. Grisel Danguiano, Meganoticias.